Les habla Pablo Medina de El Exilio ¿Cuántas veces no cantamos el estribillo? ¡Esa es la ruta! ¡Esa es la ruta! ¡Esa es la ruta para sacar al hijo de puta! En elecciones que se ganaban y no se cobraban o en marchas que las dirigían siempre hacia el este para no llegar al Palacio de Miraflores ¿Es lo que ocurrió? Por un lado un G4 dirigido por Henry Ramos Ayú, Julio Borges, Manuel Rosales Leopoldo y ahora Juan Guaidó que nos quieren llevar nuevamente con la misma palabrita la hoja de ruta al mismo fin, al mismo propósito y con los mismos medios y eso lo hizo también Capriles y ahora están los dos cabecillas en lo mismo para ocultar una cortina de humo sobre los graves problemas nacionales como es la escasez de gasolina, de alimentos, de medicina y este problema ahora que se agrega con el virus chino y no dicen la terrible realidad que somos una triste colonia de la tereña cubana rusa, china, de Irán y el narcotráfico de la guerrilla colombiana conjuntamente con los capos venezolanos ese es el problema no vamos a salir con una hoja de ruta como esa sino por la fuerza lamentablemente como dijo el doctor Almagro una verdadera unidad esa unidad es con la resistencia con el sector institucional de la fuerza armada y con la coalición internacional que lidera el presidente Donald Trump ahí es donde está la salida pueblo de Venezuela no hay otra, señores de la iglesia señores empresarios, trabajadores gente de los barrios sociedad civil productores por ahí es la salida vamos a construirla a corto plazo y tendremos libertad viva Venezuela libre y que Dios proteja a nuestro pueblo gracias perfecto gracias gracias